Fútbol Club, el segundo equipo en España con más títulos europeos en los últimos 10 años. Tenemos que demostrar esta noche en el estadio quién somos. Tenemos que animar a nuestro equipo hasta dejar la garganta en la grada, porque nuestro equipo lo va a hacer en el césped. Y porque somos el Sevilla Fútbol Club. Y porque vamos a conseguir de nuevo una copa que es nuestra y venimos por ella. Y porque además esta copa la hemos luchado y la hemos peleado más que nadie. Y la vamos a ganar otra vez. Otra vez, sí, otra vez. ¡Viva el Sevilla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gustaría también, presidente, ya que estamos aquí, que cantemos con el presidente de Sevilla, el clínico de Verano, llévame a Barsovia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!